A veces que triste me pongo a pensar que existe solo hipocresía y que en este mundo no hay sinceridad, que solo hay engaño y maldad. Quisiera volar desde el mundo e ir más cerca de Dios cada día y en un suspiro profundo llegar más cerca de Dios y cantar. A veces quisiera pensar que no hay mal, que todo es fantasía, pero cuando miro tanto odio y maldad, entonces me pongo a llorar. Quisiera volar desde el mundo e ir más cerca de Dios cada día y en un suspiro profundo llegar más cerca de Dios y cantar. La gente busca paz en el mundo falaz, pero lo que necesita es tener a Cristo en su corazón para poderla encontrar. Quisiera volar desde el mundo e ir más cerca de Dios cada día y en un suspiro profundo llegar más cerca de Dios y cantar. Vuela papalote, vuela, vete lejos de esta tierra, vuela, papalote, vuela, vete lejos de esta tierra, Y llevarles el mensaje Que Cristo murió y resucitó Para darles libertad Jesucristo ama a los niños Mexicanos y africanos Ama al portugués, ama al japonés Ama al español también Vuela papalote, vuela Vete lejos de esta tierra Pues solo hay maldad, ira y falsedad Vete muy lejos de aquí Vuela papalote, vuela Vuela papalote, vuela Vuela papalote, vuela Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder No temeré, no, no No temeré, no, no No temeré, no, no Y si el diablo me quiere Me guarda con poder No temeré, no, no No temeré, no, no Y si el diablo me quiere No temeré, no, no No temeré, porque Cristo está conmigo Y si el diablo me quiere empujar No, no temeré, porque Cristo está conmigo No, no temeré, no, no No temeré, no, no No temeré, no, no No temeré, porque Cristo está conmigo No temeré, no, no, no temeré, no, no, no temeré Porque Cristo está conmigo El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo salir fuera de Él Grande es el amor de Dios Tan ancho que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo salir fuera de Él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan ancho que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo salir fuera de Él Grande es el amor de Dios 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 Jesús Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que hablo yo jugando allá por el PT Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos Ajá Vieras cómo se divierte Jujo anda conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime, Jesucito lindo Que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo hay yo jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos Que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierten Jujando conmigo allá por el jardín Dime, Jesucito lindo Que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado porque crees en mí Es importante, muy importante La decisión que tú debes de tomar Porque de ella dependerá Que tu alma se pueda salvar Es importante, muy importante No lo puedes por algo pasar Que sólo Cristo pueda salvarte Es importante, muy importante Es importante, muy importante No lo puedes por alto pasar Que sólo Cristo puede salvarte Es importante que le des tu corazón Es importante, muy importante Es importante, muy importante No lo puedes por alto pasar Que sólo Cristo puede salvarte Es importante, muy importante Es importante que le des tu corazón Es importante, muy importante Es importante, muy importante Es importante, muy interesante Que ya sea la después Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad Un cuerpo alentió, alentió, alentió Llegando al arroyo bajo Y llevaba pan, y llevaba carne Porque Dios se los mandó Y una viejecita juntando su leñita Cuando elías por ahí pasó Y le hizo pan con aceite y harina Que nunca se le acabó Un cuerpo alentió, alentió, alentió Llegando al arroyo bajo Y llevaba pan, y llevaba carne Porque Dios se los mandó Y una viejecita juntando su leñita Cuando elías por ahí pasó Y le hizo pan con aceite y harina Que nunca se le acabó Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y le dijo Señor Jesús Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Todas mis cargas se fueron Rodando se fueron Todas mis cargas se fueron Rodando allí en la cruz por mí Es como un río que viene a mi ser Que viene a mi ser Es como un río que viene a mi ser Allí en la cruz por mí Tan alto como una montaña Fueron todos mis pecados Cristo los borró y me perdonó Por siempre con él Con él viviré Escrito está Me coronará Por siempre con él viviré Todas mis cargas se fueron Todas mis cargas se fueron Rodando se fueron Rodando se fueron Rodando Todas mis cargas se fueron Rodando allí en la cruz por mí Es como un río que viene a mi ser Que viene a mi ser Que viene a mi ser Es como un río que viene a mi ser Allí en la cruz por mí Todas mis cargas se fueron Tengo dos manitas Tengo dos piecitos Y un corazoncito Para alabar a Dios Dios sabe cómo me llamo Sabe cómo soy Cuántos añitos tengo Todo lo sabe el Señor Todo lo sabe el Señor Cuando me levanto Cuando voy al campo Lo que hago en la escuela Todo lo sabe el Señor Cuando no hago caso Cuando soy rebelde Si no tengo amor Todo lo sabe el Señor Dios sabe cómo me llamo Sabe cómo soy Cuántos añitos tengo Todo lo sabe el Señor Todo lo sabe el Señor Es importante Es importante Muy importante La decisión que tú debes de tomar Porque de ella dependerá Que tu alma se pueda salvar Es importante Es importante Muy importante No lo puedes por algo pasar Que solo Cristo Puede salvarte Es importante Tener su corazón Es importante Muy importante No lo debes de ignorar Porque tu alma puede perderse Si a Cristo no quieres aceptar Es importante Es importante Muy importante No lo puedes por algo pasar Que solo Cristo Puede salvarte Es importante Que le des tu corazón Es importante Muy importante No lo puedes por algo pasar Que solo Cristo Puede salvarte Es importante Que le des tu corazón Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Cuanto más lo des, más vas a tener, juguemos con ternura en amistad, ante todo demos amor en cantidad, cantamos. Viva, 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 viva el amor, viva, 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 viva el amor, viva, 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 viva el amor, viva, 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 viva el amor. Si llevo una sonrisa de amor y amistad, a todos llenos de felicidad, y si la regalo a alguien por ahí, muchas más sonrisas vuelven a mí. Cantamos. Viva, 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 viva el amor, viva, viva, viva el amor, viva, 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 viva el amor, viva, 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 viva el amor, 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 viva, 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 viva el amor, viva, 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 viva el amor, viva, 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 viva el amor, viva, 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 viva el amor, viva, 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 viva el amor, viva, 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 viva el amor, viva, 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 viva